Gracias, vamos a hablar, a hacer una canción que habla de una ciudad que sospechosamente se parece a la ciudad de donde venimos algunos de nosotros, en concreto Manu y yo que somos los que vivimos en Sishon y de hecho sé que hay algún hijonés por aquí exiliado, José de los Estados Unidos, también para el instalación.